Del partido en sí, pues sí, llegué a ver nuevamente. Un partido muy difícil, que fue al comienzo para nosotros. Después emparejamos el partido, siempre con el marcador adverso. Pero bueno, hoy por hoy me doy cuenta que por eso para Junior una estrella vale por doble. Es importante marcar siempre. Pero yo creo que estos partidos son los que más resaltan por el hecho de que todo lo que produce alrededor. La gente esperaba mucho de este partido. Nosotros hicimos un gran esfuerzo, un gran partido, ellos también. Y bueno, ese es el nivel que tenemos que demostrar. De ahora en más no podemos bajar los brazos porque todos los equipos se han emparejado en los puntajes. Así que no podemos bajar los brazos. Que iba a ser así. Obviamente uno cuando tiene convicción, coge el balón, piensa que lo va a hacer y bueno, gracias a Dios así fue. Y después, ¿qué le pasó por la mente? No, desahogarme. La celebración llegó el momento del minuto, la gente, el estadio lleno, el marcador, entonces por eso el desahogo así. Eso lo dan los minutos, los minutos. La tranquilidad, la confianza que uno tenga dentro del campo, va llegando las cosas solo. Esperemos que no sea este el único, que sean muchos más y bueno, que sea el bien para el equipo.